Mi secreto para dejar mis sartenes, ollas y calderos como nuevos. Después de ver esto, nunca más volverás a lavar tus sartenes de otra manera. Cuando te revele este secreto, me lo vas a agradecer toda la vida. Este secreto me lo reveló hace más de 10 años mi abuela de 93 años. Y nunca más he utilizado otra cosa para limpiar mis sartenes, ollas y calderos. Mira como está mi sartén. Está muy quemada debido a que freí una carne hace poco. Cualquiera que la vea diría que ya no sirve. Pero con este truco que te mostraré, verás que quedará como nueva. Lo primero que tienes que hacer es colocar aproximadamente 2 cucharadas de pasta dental sobre tu sartén, olla o caldero que quieras limpiar. Puedes usar la marca de tu preferencia. Lo importante es que la pasta dental contenga flúor. Y con ayuda de una esponja o brillo verde, esparcimos por toda la sartén. Mira, hazlo como lo estoy haciendo yo. Mira como queda todo el sucio pegado al brillo verde y lo dejas reposar por 5 minutos. Después en un recipiente como este, agrega una taza de vinagre blanco. Después agrega una taza de vinagre de manzana. Luego agrega una cucharada de peróxido o agua oxigenada, como también se le dice. Puede ser de cualquier volumen. Y por último, agrega una cucharada de jabón líquido. Puede ser de la marca de tu preferencia. Y mezclamos por 2 minutos. Después, prende tu estufa y pon la sartén a calentar por 2 minutos. Y luego agrega la mezcla que acabamos de hacer. Cuando empiece a hacer burbujitas como estas, apaga la estufa y pon la sartén, caldero u olla quemada, en una superficie plana. Después, coloca un brillo verde o esponja sobre la sartén. Y con ayuda de un tenedor, restriega toda la sartén. Pero con cuidado, para que no te vayas a quemar. Esto lo tienes que hacer necesariamente con el agua caliente, para que las quemaduras se despeguen con facilidad de nuestra sartén. Dime desde donde ves mis videos para dejarte un saludo en el próximo. El saludo de hoy es para Esther Núrquez, desde Cuba, y Sandra García, de España. Gracias a las dos por ver y compartir mis trucos caseros. Mira todos los residuos del sucio y quemaduras que tiene mi sartén. Después, saca el brillo verde de la sartén y bota el agua. ¡Y guau! Luego agrega media cucharada de jabón líquido lavaplatos. Y con ayuda de una esponja, restriega toda la sartén. Para eliminar los residuos. Y luego enjuaga con abundante agua. ¡Y listo! Mira cómo quedó. Parece una sartén nueva. Quedó reluciente, casi como un espejo. Hazlo ahora mismo con tu sartén quemada. El resultado te encantará. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase. Quiero mi sartén como nueva, para saber que viste el video hasta el final. Prepara este truco, vuelve aquí y dime, Elisa, ¿me funcionó? Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube como Remedios y Algo Más. Hasta aquí el video de hoy. Soy Elisa de Remedios y Algo Más. Nos vemos en el próximo video.